Cada vez son más las ligas y disciplinas que han tenido que posponer o suspender sus actividades deportivas, esto debido a la fuerte propagación del virus COVID-19, declarado este miércoles como pandemia. Algunas ligas como la Serie A o la Champions y Europa League decidieron jugar sus partidos correspondientes a puerta cerrada, sin embargo algunos jugadores dieron recientemente positivo por coronavirus en pruebas médicas, lo cual desató que las instancias tomaran acciones inmediatamente. En Italia, Daniele Rugani de la Juventus y Manolo Gaviadini de la Sampdoria dieron positivo esta semana, además del rumor de que el argentino Paulo Dybala también lo contrajo. En Alemania existe solo un caso en la Bundesliga, el del jugador del Hannover, Timo Hovers, mientras que en Inglaterra, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, dio positivo por coronavirus. Cabe señalar que Brendan Rodgers, técnico del Leicester City, mencionó que en su plantilla hay tres jugadores que fueron contagiados, pero no se revelaron los nombres. El caso más impactante tal vez fue el de la NBA, donde los jugadores del Jazz de Utah, Rudy Gobert y Donovan Mitchell, dieron positivo e inmediatamente la liga decidió suspender sus partidos. Otros deportistas que contrajeron el virus fueron Trey Tompkins de Real Madrid de baloncesto, Fernando Gaviria, ciclista colombiano, y Rey Zapata, gimnasta español. Así como Evangelos Marinakis, presidente del Olympiacos y del Nottingham Forest.